Los oficiales de programas policiales preventivos de la región policial Brunca Sur, junto al Comité de Seguridad Comunitaria del Distrito de Paso Canoas, realizaron en ocho comunidades de esa zona una fiesta para los niños. Cargados de regalos, juguetes, comida, queques, bolsitas con confites y piñatas, llegaron acompañados de algunos colachos a las comunidades. De San Martín, Darizara, La Mariposa, San Isidro, San Jorge y Altos del Brujo. Todos estos barrios del Distrito de Paso Canoas, donde además hicieron actividades como Globoflexia, Pintacaritas y Juegos Tradicionales. Aquello que hacemos desde nuestro corazón tiene un gran valor. Nunca debemos de olvidar la razón por la que existimos ni nuestra vocación y entrega a este hermoso trabajo, que hoy nos ha permitido dibujar sonrisas y brindar momentos fraternos a más de mil niños y niñas de estas comunidades, expresó la oficial Cine Morales, agente de programas policiales preventivos de la región Brunca Sur.